Si todavía tú te fijas en mí, si yo estoy enamorado, quiero saber Dime que tenga, que no tenga yo, ay que no tenga yo Déjame entrar, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Amor, amor, que yo quiero solo darte amor, mi amor Ahí salió, ahí salió, ahí salió Bueno, ya vamos a ir buscando el final, el final para ustedes porque el hombre me dijo Vamos a hacer a tal hora y bueno, ya cumplimos, ¿no cierto? Y ya estamos cumpliendo, aparte porque ya me estoy quedando sin preguntas No, mentira, todavía tengo, tengo Sí, los nervios no me ayudan, ¿qué tal? No, no, te digo la verdad, estamos los tres nerviosos, va, él no sé si tanto ¿Vos te ponés nervioso para cantar? No, a veces Depende, son los primeros dos temas, los primeros dos temas en la que sale un poco la chipa ya está, después se manda nomás Pero lo primero Ah, tengo la otra operadora, ahí llegó, ¿está ahí en la cocina o no? ¿Está ahí en la cocina? La chica que estaba esperando los chicos de YouTube Ah, bueno, bueno, estaba esperando los chicos de YouTube, ahí llegó ¿Cuál es el mejor consejo que le darían a todos los chicos que están empezando en esto?